Puedan colocar el código de la clase. Entonces vamos a realizar la portada del tercer parcial de la clase de tecnología. Entonces lo van a hacer de manera creativa, bien bonita. Van a tener cinco minutos para poderla realizar. De ahí vamos a empezar a desarrollar lo que es el primer tema de la clase de tecnología. ¿Entendido? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, entonces a trabajar. Mientras tanto yo voy a pasar lista, ¿ok? Gracias. Vamos a ver. Únicamente me dicen presente. Alexis debe mantener siempre su cámara activa. Vamos a ver. Ángeles Andrea. Ahí está. Angie Carolina. Presente. Ariana Girec Álvarez. Ahí está. Arianna Godoy. Presente, profe. Ashley Naomi. Presente, profe. Elizabeth Dayana. Elizabeth Dayana. Presente. Ruca Abigail. Presente, profe. Zoe Sayana. Presente. Abel Hernán. Presente. Alexis. Presente. Ian Magdiel. Presente. Jonathan Gerardo. Presente, profe. Ian Carlos. Presente. Miguel Ernesto. Presente. Oscar. Presente. Owen. No está Owen. Steven David. Steven David. No se le escucha, Steven. Quítese los audífonos. Andrea Rivera. Presente. Grecia Cruz. Presente. Jennifer Zúñiga. Fabricio Vanegas. Presente. Luis Ortiz. Ortega, perdón. Presente, profe. Ok. Bueno, entonces, ya está corriendo el tiempo. Ustedes tienen que estar trabajando en lo que es la elaboración de su portada. Deben de hacerla bien bonita, que les inspire, ¿verdad? Que van empezando el tercer parcial. Imagínense, ya estamos casi a más de la mitad del año, porque ya prácticamente, pues, estamos en junio y ya casi termina junio. Entonces, así que pilas, pilas todos para este tercer parcial. Yo ya estoy pintando, no, profe. Ok. Tres minutos más. Gracias. Voz. Gracias. Vamos a ver, les voy a dejar de compartir para ver los que todos estén trabajando. Gracias. 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 Bueno, un minuto más y me van a mostrar sus avances. Gracias. 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 Bueno, vamos a ver cómo, cómo van. Aún no terminan. Necesitan más tiempo. No significa que les estoy echando carrera, ¿verdad? Significa que usted tiene que hacer un buen trabajo, ¿verdad? Solamente que no vamos a estarnos toda la hora en la realización de la portada. Gracias. 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 Bueno, listo. Entonces espero yo que ya hayan terminado. Vamos a desarrollar lo que es el primer tema de la clase de tecnología de este tercer parcial. Vamos a ver. Vamos a empezar a desarrollarlo y vamos a ver. Espero yo que hayan terminado su portada. Vamos a ver. Muéstrenme avances todos. Muéstrenme su libreta. Ajá. Jonathan ya me lo mostró. Ajá. Ajá. Jonathan ya me lo mostró. Arianna casi no se le mira. Deben de terminarla los que no la han terminado, ¿verdad? Les va a quedar de tarea pues terminar su portada. Vamos a ver. Empezamos con el tema número uno. Inventos que nos ayudan a desplazarse con mayor facilidad. Que ayudan a desplazarse con mayor facilidad. ¿Cuál creen ustedes que es uno de esos inventos que ayudan a desplazarse? ¿Qué es desplazarse en primer lugar? Vamos a ver. Desplazarse es moverse a un lado. Ajá. Muy bien. Desplazarse. Un ejemplo como el carro. Ajá. Muy bien. Bien. Entonces desplazarse es poder decir yo voy de aquí de Tegucigalpa a San Pedro Sula con mayor facilidad. ¿Cómo lo podría hacer? ¿Creen ustedes que con mayor facilidad sería irme a pie? Profe. Profe. No, profe. Profe. Ajá. ¿Qué estaba diciendo usted que se me salió ahorita y no escuché nada? Como que me tapó todo. Bueno, estamos empezando a escribir ya el primer tema. Entonces van a tomar nota del tema y yo les estoy haciendo la pregunta explorativa. ¿Qué es desplazarse? Y su compañero Abel contestó, profe, es moverse de un lado a otro. Ajá. Y les pregunto yo nuevamente. ¿Creen ustedes que es más fácil desplazarme a San Pedro Sula caminando o utilizando qué medio? Usted está utilizando el medio de... O el bus o el carro. De avión, de carro. O de ese hermoso carro, bus. Ajá. Muy bien. Bien. Entonces estos son inventos que nos han facilitado, ¿verdad? Profe, yo no me... Y ustedes creen que también existen bestias que ayudan a desplazarse. ¿Creen ustedes que si me voy en caballo me puede ayudar a desplazarme con mayor facilidad hasta San Pedro Sula? Sí. 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 Se tardará un poco más, pero... No creen ustedes que va a llegar rendido el caballo que se me puede desigratar en el camino. Sí, profe. 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 Ah, pero con mayor facilidad. Imagínense ustedes qué incómodo, ¿verdad? ¿Cómo se monta en caballo uno? ¿Cuál es la posición? Sentado. Sentado. Sentarse encima. Sentarse encima y abrir las piernas, ¿verdad? No les parecerá muy, muy cansado. Para el caballo sí, profe. Ajá, y para nosotros también, porque no es... O sea, nosotros estamos acostumbrados, como que yo ahorita les diría a ustedes, en toda la clase de tecnología, y luego en la otra clase que tenemos de español, vamos a sentarnos, vamos a estar en una silla en la cual ustedes tienen que abrir sus piernas en posición como que si van en una motocicleta. ¿Creen ustedes que se cansarían esas dos horas? Sí, profe. Sí, profe. Están mucho tiempo sentados, ¿no? No se cansa. Ajá. Profe, si una vez ando en la bicicleta cuatro horas y después ando en una flusión, profe, que no me puede ni mover. Sí, uno lo que siente es una flusión. Como que se le duermen los pies, profe. Ajá, muy bien. Entonces, estos inventos nos han ayudado a movernos o a desplazarnos con mayor facilidad. Ustedes han visto que el carro ha ido evolucionando. Así como evolucionaron los teléfonos y los medios de comunicación, también evolucionó lo que es los carros. ¿Han visto ustedes en la actualidad? ¿Es normal ver un carro de estos en la calle transitar? No, profe. Para mí, para mí. Profe, no. Tal vez son una chatarrera. Ajá. ¿Y hay muchos o pocos? ¿Los han visto? Sí, profe. Hay uno, profe, que está viejo. Hay uno que sigue siendo viejo. Una cucarachita que sigue siendo viejo y todavía funciona, profe. Ajá. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿se han actualizado los carros o son esos mismos? Se han actualizado los carros. Ahora son modernos, profe. Ajá, muy bien. Ahora son más modernos. Y hay más pocos carros así de ese tipo porque ya no se encuentran piezas, muchas cosas que no le encajan a ese carro. Ajá, excelente. Ya no se encuentran piezas, como dice Luis, y es un poco más difícil, ¿verdad? Son más antiguos, pero no significa que han perdido su valor porque estos carros antiguos más bien cuestan una buena cantidad de dinero. ¿Qué es una buena cantidad de dinero? Porque son reliquias, ¿verdad? Son reliquias muy importantes. Exacto. Ajá. Y, ¿ustedes preferirían un carro de estos o un carro del año? Un carro del año. Profe, esa pregunta es. Si yo quiero un carro que es del año, quiero una Prado. Quiero una Prado, ajá, muy bien. A mí me gustaría ustedes, para andar a pie, podría yo andar uno de estos, pero incluso uno de estos es más caro que uno actual. Sí. Profe, es que estos son autos clásicos y son buenos, profe. Ajá, ajá. Uno de esos, yo estaba viendo un sorteo, profe, uno de esos, los de la imagen. Uno de esos lo compraron por un millón de dólares, profe. Como yo miro un programa de, así, de ventas. Un carro de estos antiguos, un millón de dólares pagaron. Sí, es que son caros. Son caros y son, son, eran muy buenos ustedes. Ajá. Así como, vaya, como un carro clásico, como un cámara, por ejemplo. Esos son bien carísimos, profe. Son carísimos. Sí. Yo miré, yo miré uno así, parecido. Son muy caros, son muy caros. Pero, esto nos ha ayudado a facilitarnos la vida, ¿verdad? Ahora, para podernos movilizar del colegio a la casa o de la casa al colegio, los que viven cerca, pues qué bien que lo hacen. Se desplazan de una manera caminando. Pero los que no, nos desplazamos, ¿cómo? En transporte o en un... En un carro, profe. Ajá, en un carro, en una motocicleta, en un medio de transporte para poder llegar. Porque si no, tendríamos que salir súper más temprano. Por ejemplo, si me tardaron... Si yo me tardo unas dos horas en llegar al colegio, a pie, tendría que levantarme, ¿a qué horas? ¿Ah? A las seis o tres, por lo menos. Cuatro. Como las seis de la mañana y... Si tardo dos horas, llegar a las cinco. Ajá, muy bien. Y si el colegio le abren a las siete, ¿ustedes? No puedo estar aquí a las cinco. Quería que se vaya a las cinco y llegue a las siete en punto. Ajá, muy bien. Entonces... O me podría ir faltando para las cinco, ¿verdad? Para estar faltando para las siete. Entonces, ¿por qué este tema es muy importante? Porque estos inventos nos han ayudado a facilitarnos la vida o a facilitarnos nuestro medio de transporte. Pero también ha tenido un contra. ¿Por qué? Porque las personas, por ejemplo, los que viven cerca de aquí, un ejemplo, yo sé que, por ejemplo, yo tenía alumnos que vivían súper cerca, digamos, allá por el Parque del Soldado o allá en Bellavista, y siempre utilizaban transporte. Entonces, eso también nos ha acomodado y ya no hacemos ejercicio. Por ejemplo, si usted tiene un transporte propio, usted lo toma para cualquier mandado que usted tenga. Y eso también nos ha afectado. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo ejercicio, ¿verdad? Dígame, Luis. Provelo, yo voy a bajar la mano. Ok. Bueno, entonces es muy importante poder tomar en cuenta que estos inventos nos han ayudado a que con mayor facilidad a movilizarnos, pero también nos han afectado un poco porque nos hemos acomodado a ellos. Vamos a ver la descripción de lo que dice el tema. Voy a compartir, le voy a volver a compartir. Dice aquí, inventos que ayudan a desplazar con mayor facilidad. El ser humano empieza inmediatamente a desplazarse para comer, para luchar o para simplemente curiosidad, por lo que se obligan, por lo que se ve obligada a valerse algún medio de transporte. Los primeros vehículos eran los triones de madera y deben haber sido utilizadas por tribus de todo el mundo para transportar cargas pesadas, que pesadas se usaban troncos de modo de rodillos. Finalmente, lo construyeron de una sola pieza al unir los troncos de madera transversal y atar el conjunto de tiras de cuero. Por ejemplo, ¿ustedes han visto alguna? Bueno, creo que sí, tuvieron que haberlos visto. Los bichingos de los picapiedras los han visto. Sí, profe. Sí, profe. ¿Y no se los vieron? Sí, profe, yo sí los he visto. Ah, qué barbaridad, ya no son de mi época, que no los miran. Ya no, profe, yo no he visto el picapiedra. Ajá, bueno. Les comento, ahí salía un carro, ¿verdad?, que es una ideología, que ellos caminaban, en primer lugar caminaban descalzos, porque no tenían zapatos, ¿verdad? En segundo lugar caminaban en unos carros en los cuales eran como de rocas y eran de madera, en el cual pues debían de, con sus pies, ya no había aceleración como para manejar, con sus pies tenían que poner la velocidad para transportarse. Bueno, jóvenes, veo que la mayoría está escribiendo, entonces les voy a dar tiempo para que lo escriban. Eso no lo escribimos, profe. Sí, deben de escribirlo todos. Lo primero era una introducción explorativa. No habíamos escrito ese tema ya. No. Sí, mire, ve. Sí, sí lo hemos visto, profe. Ya lo vimos, profe. Ok. Entonces, bueno, les voy a mostrar mi presentación. En mi presentación yo tengo que lo que vieron fue, lo último fue la televisión y los medios de comunicación. Pero no sé si habíamos estado pendientes con este tema, ya lo habían terminado de ver. Creo que no, jóvenes. Yo tengo las presentaciones ahí y no tengo eso. Creo que la habíamos hecho es el último tema. Sí, profe. Sí, profe, esto ya lo vimos. Bueno, entonces, perfecto. Solo lo vamos a discutir. Porque esto no le vino en examen. Esto es una parte del tercer parcial. Ok. ¿Entendido? Sí, profe. Sí, profe. Yo tengo arriba lo voy a escribir. Te va a ser parcial. Sí. Todos lo tienen. Quiero saber si todos lo tienen. Profe, pero yo no creo que uno lo tiene. Profe, yo no lo tengo. Ah, sí, profe. Sí, sí, aquí está. Ajá. Sí, sí, cierto. Profe, usted nos dejó el lunes que estaba mal después, profe, que usted no lo puso en classroom. Ajá. Sí, muy bien. Este tema yo se lo coloqué en el classroom, ¿verdad? Muy bien. Fue el día que yo no pude presentarme. Entonces, jóvenes, lo que quedaba pendiente, y lo recuerdo de mi parte, era explicarles, porque no, ustedes solo lo copiaron, ¿verdad? Sí, me estás así cada rato. Bueno. Entonces, lo que quedaba pendiente es explicarles. Entonces, pongan atención. No lo habíamos discutido el tema, por eso yo lo tenía aquí. Hay inventos que nos ayudan a facilitarnos, como por ejemplo, ya les dije que el transporte, o sea, los carros han ido evolucionando, tal como ha ido evolucionando el teléfono celular, ha ido evolucionando los carros. Entonces, perfecto. Si ya lo tienen ahí, perfecto, jóvenes. Vamos a ver. Profe. Aquí dice que... Ajá. Dígame. Dígame, Miguel. Tiene problemas, creo, Miguel. Profe. No sé, pero es que ahorita se está escuchando como entrecortado. Sí, pero es que creo que tiene problemas usted con la conexión. Es verdad, bien. ¿Los demás me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok, bueno. Entonces, para que ustedes tengan como introducción este tema del tercer parcial, solamente pues queda explicar. Vamos a ver, dice aquí. Posteriormente se produjo el invento de la rueda, uno de los maravillosos de la historia. A partir de este invento se desarrollaron todo tipo de transporte terrestre. Perfecto. Pero uno de los más grandes... Vamos a ver, Miguel. Usted tiene mala conexión, entonces creo que por eso no me escucha bien. No, pero otra cosa. Ajá. Que si eso, si eso ya lo tenemos copiado, entonces no necesariamente vamos a leer. Sí, solamente vamos a... Yo solamente se lo voy a explicar, porque el día que se los mandé, para que lo transcribieran, ese día yo no estuve en la clase. Ok, profe. Solo lo copiaron ustedes, entonces eso lo voy a ir explicando. ¿Entendido? Gracias, profe. Hoy sí, hoy sí, ahora sí. Ajá, me entendieron todos lo que estamos haciendo. Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces vamos a ver, posteriormente dice que se produjo el invento de la rueda. Ustedes saben que cuando vimos al principio la rueda fue un invento, ¿verdad? Un invento tecnológico en aquellos tiempos. Ahora dice que... Pero uno de los más grandes inventos es el automóvil, que ha revolucionado las comunicaciones. La sociedad moderna, los registros documentales más antiguos sobre uso de esta fuerza motriz. Dantada en 1769, cuando se inventó el primer vehículo. El proceso, el progreso del automóvil lo supo, lo puso, perdón, al alcance de todo el mundo. Hoy en día se ha diseñado equipos, vamos a ver, internos que aumentan la protección de los pasajeros y evitan muchos accidentes entre ellos. Se pueden mencionar cinturón de seguridad y las bolsas de aire. ¿Ustedes las han visto? Bueno, creo que la mayoría se ha subido a un vehículo particular, ¿verdad? ¿Sus papás tienen? ¿Sus papás tienen? ¿O si no tienen? Pues ustedes se han subido a un vehículo particular. En el cual, pues, es obligatorio y si usted no usa su cinturón de seguridad, puede obtener, y si lo encuentra un policía, o digamos hay un retén, ¿qué les sucede a las personas que no andan su cinturón? ¿Qué les puede suceder al chofer de ese vehículo? Vamos a ver, ¿alguien sabe? Lo pueden multar. Ajá, lo pueden multar. ¿Por qué? Y no, y no, ay no, y las personas como que se enojan porque los multan o porque les quitan su licencia de conducir, pero está infringiendo la ley y está también atentando contra su vida. Profe, ¿cómo va a atentar contra su vida si no se pone un simple cinturón? Ajá, si va en la parte de enfrente y ocurre un accidente, el cinturón le ayuda a no salir volando del carro, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Aquí dice que la palabra automóvil significa autopropulsado que se mueve por sí mismo. Es un vehículo terrestre provisto de un motor que desarrolla la fuerza propulsora necesaria para desplazarlo. Entonces, aquí podemos ver que el automóvil tiene un... ¿Ustedes han visto? ¿Cuáles son las partes de un automóvil para que marche bien? Ajá, ¿será que un carro sin llantas me puede marchar bien? No, profe, se me ha quedado solo. Lo importante es el motor y las llantas, profe. Ajá. Las llantas. Y les hago una pregunta, ¿los automóviles son solo una cajita en la cual no hay asientos ni nada? ¿Cómo son? No, profe, son... En asientos, maleteros, volantes, aire acondicionado. Que tienen llantas, que tienen volantes, que tienen aire acondicionado, que tienen focos adentro, que tienen... Hasta se puede colocar una cola de pato y todo eso. Ajá, muy bien. Excelente. Entonces, un automóvil tiene diferentes características físicas también. Podemos ver aquí que para que el automóvil alcance las características de los autos que hoy se observan en las calles, fue necesario hacerles muchos cambios y variaciones. Aquí dice que... Pero el mayor acontecimiento se logra en 1908, cuando Henry Ford... ¿Han escuchado ustedes los carros Ford? Una Ford. Ajá, entonces aquí podemos ver... Saca al mercado su modelo T. Y aunque la producción de serie había sido utilizada en menor escala en el modelo, este modelo logra su perfeccionamiento. Además, Ford en 1913 introduce la cadena de montaje, con la cual logra abaratar costos al inicio para montar totalmente un automóvil. Se necesita más de 12 horas, ya que la cadena fue perfeccionada, en el tiempo se redujo a una hora treinta. Aproximadamente aumentó la productividad y optimización de las instalaciones. Aquí dice también que en el año de 1905 llegó a Honduras el primer automóvil, debido a la necesidad de transportación. Se fue volviendo común observar carros y autobuses circulando por las calles. Para los años treinta se instaló el primer punto de taxi en el parque central de Tegucigalpa. Y aquí dice que situación que al igual que los transportes urbanos, se fue convirtiendo en algo muy común en las ciudades principales de Honduras. Dice aquí, ustedes observan, miren, estos eran los primeros taxis que se desarrollaron. Vamos a ver, Giancarlo. Profe, podría traer un vaso de agua. Sí, tiene un minuto. Vamos a ver aquí. ¿Usted sabía que el 16 de junio de hace poco cumplió la marca Ford otro año? ¿En serio? No, no sabía. Bueno, entonces aquí podemos ver que estos eran los primeros taxis. Ahora les ahora pregunto. ¿Será normal ver que todos los días circulen en carros? ¿O será normal ver que en las calles no anden carros? ¿Qué pasa cuando en las calles? ¿Recuerdan en la pandemia? Que todo el mundo estaba encerrado, que no se podía circular. Era peor, profe. Porque ni un carro podía salir ni entrar. Porque más el COVID y más bien está aumentando las personas. Ajá, muy bien. Y aún el COVID pues no se ha ido, ¿verdad? Tenemos que cuidarnos. Todavía sigue, profe. Sí, todavía sigue. Llego tres años seguidos. 2019, 2020. Y es este año. Sí, pero aquí en Honduras tiene solamente dos años. Un año, perdón. Un año y meses, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Es muy importante, jóvenes, destacar que podemos ver que dice que adquiriendo unidades. Eso ya lo tienen. El Estado fue adquiriendo unidades para el correo, para las entidades a cargo de las obras públicas, para el uso de funcionarios y así fue creando las necesidades de contar con sus servicios de choferes. Actualmente, el Museo de la Historia de la Historia de Villarroy, ubicado en el barrio Buenos Aires de Tegucigalpa, exhibe cinco automóviles antiguos que fueron utilizados por algunos jefes de Estado. Presidente, destacándose como Lincoln Park de 1936 y Lincoln Mercury de 1948. Aquí dice, miren, autos antiguos, Museo de la Historia República de Villarroy. Aquí podemos ver también que los automóviles han tenido varios efectos positivos y también negativos, como se lo decía anteriormente, en la sociedad. Algunos de ellos son analizados continuamente. El auto es una mayor causa de contaminación sonora y aérea. ¿Por qué será una contaminación? Ah, porque echa aire y eso puede contaminar. Ajá, por el humo que tira, por decirlo así. Y más el ruido que... Ajá, también hay contaminación ambiental, ¿verdad? El ruido hace que haya contaminación ambiental también. Entonces, es muy importante tomar en cuenta que los automóviles nos han facilitado la vida, pero también existen cosas negativas, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí dice que el auto es una de las mayores causas de contaminación sonora y aérea. La emisión de gases tóxicos como monosinos de carbono afecta no solo el aire, también afecta los órganos vitales del ser humano. Y la contaminación del aire puede causar daños en los pulmones y derivar de cáncer. Por eso es que esas vías se alientan el uso de los vehículos de combustible alternativo. Ya pueden reducir significativamente los efectos dañinos de la contaminación ambiental. El término vehículo combustible alternativo se usa para designar a aquellos vehículos o automóviles que no utilizan petróleo para su funcionamiento, sino que utilizan qué? ¿Qué utilizarán si no utilizarán petróleo? ¿Ah? Dísel, profe. Dísel, ajá. No, algo combustible. Existirá un vehículo que funcione con agua. ¿Profe? Bueno, también en el motor tiene como un tubo así que le echa agua y así funciona también. Ajá. Pero también con gasolina, porque sin gasolina no funciona. Ajá, es con gasolina. Así es como funciona, ¿verdad? Pero existen vehículos con combustible alternativo. Se usa para designar a aquellos vehículos y automóviles que no utilizan petróleo. Hay distintos tipos de vehículos de combustible alternativo. Entre ellos, autos con baterías eléctricas. Miren, que funcionan con ayuda de baterías recargables, que almacenan energía química y son extremamente compatibles con el medio. Ya que se utilizan fuentes de energía renovables y no causan emisiones de carbón. Biodísel. Es también un combustible muy ecológico y ha sido investigado de tal forma que es posible producir biodísel completamente de aceites vegetales. Su uso es bastante limitado, ya que varios vehículos modernos no son compatibles con su uso. Aquí vamos a ver qué dice prototipo de autos 100% eléctricos, fabricado en Colombia. Fuentesautolibre.com Aquí vemos que dice que en algunos países del mundo el combustible de alcohol se usa por sus características protectoras del medio. El etanol se usa continuamente y se obtiene de las plantas de azúcar y es una fuente de energía renovable. Aquí dice que los vehículos de gas natural comprimidos GNC son muy usados en diferentes partes del mundo por no causar efectos negativos. Entonces, ahora dice aquí, pero este libro es de tecnología, solamente que no vamos a trabajarlo en grupo, ¿verdad? Es lo que dice, integración, grupo y reflexión de la base del texto. Ustedes lo van a hacer de manera individual, que dice, el auto, el auto, a fin de cuentas se hace perder más tiempo que el que logra economizar y crea más distancias que las que consigue evitar, por supuesto. Puede ir a trabajar 100 kilómetros por hora, pero esto es gracias a que vive a 50 kilómetros del trabajo y acepta perder media hora recorriendo los últimos 10, recorriendo los últimos 10. En pocas palabras, las personas trabajan durante una buena parte del día para pagar los traslados necesarios para ir al trabajo. ¿Usted considera que el automóvil proporciona más de ventajas que ventajas? Ok, entonces solamente van a hacer esto y van a elaborar aquí donde dice, elaborarán un álbum de inventos tecnológicos. Ustedes lo van a elaborar de cómo ha sido la evolución de los medios de transporte, o sea, los vehículos o los que nos han ayudado a transportarse de manera más fácil. Ok, entonces en primer lugar escriban la tarea. Van a realizar un álbum de la evolución de los automóviles, cómo ha sido. Ok, y me van a escribir ahí las fechas y todo. Y en este momento van a leer nuevamente lo que es el texto y van a reflexionar sobre esto. El fin, este texto habla acerca de cómo el automóvil ayuda o para ustedes es una desventaja. Ok. Profe, una pregunta. ¿Cómo vamos a hacer el álbum? ¿En el cuaderno o en página blanca? En página blanca lo deben de hacer. Ok, profe, gracias. Ok. Bueno, entonces vayan leyendo lo que está aquí para que lo puedan contestar. Ok. Para el próximo lunes lo van a presentar. Tienen que colocar un invento por cada página, ok. Cómo ha ido evolucionando, desde el más antiguo hasta el más moderno. Ok. Pero próximo, próximo lunes, ¿verdad, profe? Ay, sí. El próximo, próximo lunes. Bueno, el lunes que tengamos la clase. Para el otro lunes, o sea que después de... Ah, ya están felices, ¿verdad? Están soñando con las vacaciones, ¿verdad? Uy, sí, profe. Sí, profe. Es que, fíjense, lo primero que tengo planeado hacer, profe, en las vacaciones, es levantarme tarde. Ajá. Muy bien. Y a veces, a veces ayudar a mi mamá. Esa es cosa. Excelente. Bueno, entonces, tienen mucho, mucho tiempo para hacer el álbum, ¿verdad? Uno por cada página. Donde tienen que poner cuándo fue creado, quién lo inventó, de qué compañía es. ¿Ok? Hasta el más actual. Profe. Ajá. Yo vi un noticiero, profe, que Apple iba a sacar su carro. Ah. Pues, sería perfecto, ¿verdad? Con tal que hicieran automóviles que no contaminen. Ajá. Es que como que no va a echar humo. Ah, ya. Voy a ver cómo va a hacer. Porque es que lo van a sacar durante uno o tres años. Perfecto. Bueno, lean el texto y comentan ahí. Ustedes van a hacer un análisis propio. Van a opinar acerca de lo que dice ahí y acerca de lo que yo les he dicho, ¿verdad? Con esto vamos a estar concluyendo el tema, ya una vez explicado. Gracias. 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 ¿Cómo vamos? Ustedes tienen que ver las cosas no solamente de la manera positiva, profe, es que el automóvil nos ha ayudado a transportarnos. Nos es más fácil ir en un bus al mercado que ir a pie, que irme en bicicleta. La bicicleta aún también es un invento, ¿verdad? Un invento, un avance. Sí. Igual la motocicleta. Sí, es que cuando me compraron la bicicleta en el 2017, creo yo, y la encantaba porque era grande. Pero ya en estos tiempos, ya, ya todo. Ya usted es más grande que ella, más bien. Ajá. Sí, profe. Y a veces voy con mi tío los domingos, desde aquí hasta un lugar, que eso sí, me cuesta, profe. Pero es muy bueno porque también hacen ejercicio. Yo no puedo andar en bicicleta. Yo sí puedo, profe. Pero, profe, el viernes y el día viernes. ¿Saben por qué no puedo? Porque cuando dije aprender, estaba más pequeña, ¿verdad? Y saben qué cuesta aprender a andar en bicicleta sin rueditas, ¿verdad? Sin rueditas. Profe, profe, a mí no me enseñó, a mí nadie me dijo, vamos, aprendé, aprendé. No, yo solita aprendí, profe. Yo solita aprendí a andar en bicicleta. Y ella no está en lo correcto. Sí. Otra vez. No, 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 porque yo tenía una bici pequeña, yo andaba en rueditas por toda la sala. Y al día siguiente me fui con la grande y mire, ya estuve sin rueditas ni nada. Bueno, entonces vamos a ver. Dejan su opinión para luego escuchar lo que escribieron. Gracias. 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 Dos minutos más y me van a comentar lo que ustedes piensan acerca de este texto y acerca de lo que es los automóviles. ¿Ok? Sí, ¿verdad? Me indican cuándo terminen, por favor. Gracias. 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 Bueno, listo. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Bueno, la desventaja del automóvil es que gastamos mucho dinero en él, en reparaciones y comprarlo y hacerle cambios al automóvil y hacerle cambios al automóvil y la ventaja es que nos ayuda a movilizarnos al trabajo más rápido. Ajá, ¿qué más? Ajá, ¿qué más? Y que también me ayuda a desplazarnos mejor y no perder mucho tiempo también caminando y llegar más rápido al trabajo. Excelente, muy bien Vamos a ver, quiero escuchar ahora a Grecia Pues Lo que yo pienso es que el automóvil Es una necesidad para el ser humano Y Las ventajas Es que puede desplazarse a cualquier lugar Y salir en familia Y la desventaja es que Si se arruina el auto Lo tiene que arreglar, echarle gasolina Y solamente Muy bien, quiero escuchar a Lu Profe, yo puse que La desventaja es que Gasta mucho dinero en reparar Las cosas al carro, porque Yo he oído a muchas personas que tienen carros Que dicen que tener un carro Como tener un hijo, porque pide Demasiadas cosas al carro Y las ventajas es que Le ayudan a moverse, y otra desventaja Es que puede pasar un accidente Y La persona tiene Que puede hacer algo Eso Es muy importante, ¿verdad? Es muy importante el automóvil Pero también tiene desventajas Vamos a ver, quiero escuchar a Zoe Las desventajas son que Contamina Atropellamiento El pago de estacionamiento El combustible Su mantenimiento Las ventajas son Ayuda a desplazarse Bueno, cuando llueve Puedes realizar viajes Tienes un equipaje ilimitado Y aprendes los caminos Excelente, muy bien Ahora vamos a ver Quiero escuchar Por último Angie Creo que si consideramos desventajas Porque la desventaja del automóvil Es que Tiene que buscar O pagar por estacionamiento Y la ventaja es Que ahorrar tiempo Y no depender De otras personas Para transportar Ajá, muy bien Esas palabras Inspiradoras No hay que depender De nadie Vamos a ver La siguiente Vamos a escuchar A Luis Bueno En mi opinión Es un 50 y 50 Ya que La ventaja es Que es más fácil Desplazarse en carro Pero La desventaja Es que es muy malo Para el medio ambiente También La ventaja Es Que podemos Ir en Carro Y En carro Y ahorrarnos Un poco de tiempo Pero La desventaja Es que si hay mucho tráfico Nos podemos Tardar Un Tiempo Ya que no se puede Avanzar Es más Es más seguro Ir en carro Pero si Es muy Lujoso O llama la atención A las personas Puede correr peligro Sí Correcto Las personas También pueden Correr peligro Por Por su bien propio Por su automóvil Pues Cuando ustedes Están grandes Jóvenes Tienen que usar Todas las medidas Todas las medidas A veces Las autoridades Las personas Reniegan Porque las autoridades Le dicen Que caminen Su cinturón Caminen Sus papeles En regla Porque al momento Por ejemplo Que Dios No lo permita Existe un robo De un vehículo Usted va a tener El vehículo A su nombre Va a tener Todo Por decirlo así En regla Para poder Para poder Decir así Reclamarlo Reclamar O encontrarlo Más rápido ¿Por qué? Porque aunque no crean Pues los automóviles Se los roban Hay personas Que hasta las han matado Las han secuestrado Y pues Tenemos que tener cuidado ¿Ok? Entonces vamos a ver Terminamos Con esto El día de hoy Terminamos Con la clase De tecnología Lo que me hacía falta Era explicarles El tema ¿Verdad? Por eso es que Yo lo tenía ahí Porque la semana Que estuve El lunes Que estuve Un poco mal de salud No pude Explicarles un poco Ni tampoco No les pude Colocar la tarea Porque también No iban a No iban a tener Una buena explicación De cómo hacerla Entonces ahora sí Para terminar la clase ¿Entendieron lo que van a hacer De la tarea? Sí, profesor Sí, ¿la entendieron? Bueno, muy bien Excelente Entonces para la semana Que les toque Presentarse a clase Usted va a hacer Lo que es El El álbum Por decirlo así En página blanca De cada uno De los De la evolución Del carro ¿Verdad? Cómo ha sido Desde la historia Hasta la actualidad Va a colocar fecha Va a colocar Todo lo que puede Investigar De ese automóvil Que usted No solamente Existen carros Pequeños También existen Carros grandes Que surgieron Como una necesidad Para por ejemplo Transportar Los alimentos ¿Verdad? Profe Le iba a preguntar Algo En el También tenemos Que poner Cuánto Cuánto va Kilómetro Por O no ¿Ah? Le iba a preguntar Si ponemos Cuánto Corre distancia El automóvil Las características Me las pueden decir Las características Me las pueden decir Bueno Vamos a ver Por el momento Pues nos vamos a quedar Aquí en la clase De tecnología